Llevémoslo en nuestro trineo. No, ya se nos hizo tarde y mamá se preocupará. No podemos dejarlo aquí. ¿Qué tal si primero llegamos a casa y luego le prestamos al mono los zapatos? Vivimos del otro lado de la colina. ¡Todos a bordo! Ahí está ese extraño ruido de nuevo. Deben ser otros niños deslizándose en alguna otra colina. ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¿Por qué no le dimos al mono los zapatos cuando estábamos arriba? Ahora tiene que subirla de nuevo. No puedo pensar en todo. ¿Y por qué no dijiste eso cuando estábamos en la cima? Lo siento, mono. ¡Adiós! ¡Adiós, mono! Jorge no se había dado cuenta de lo cansado que estaba. Hasta que trató de subir la colina una vez más. Lo único que lo animaba era el chocolate caliente que le esperaba. Ahora ya sabía lo que hacía ese ruido. Un cerdo perdido y friolento. Jorge estaba casi en la cima. El cerdo no se acercaba a él. No sabía si lo podría ayudar. No podemos dejarlo aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge se preguntó cómo podía haberse perdido ahí un cerdo. Y lo más importante. ¿Cómo iba a poderlo bajar? Lo que necesitaba era un trineo. ¡Adiós! ¡ проект ¡Blegada! ¡Blegada! ¡Ah! ¡Ese chillido es inconfundible! ¡Es mi pequeño Mike! Se escapó anoche antes de la nevada. Nunca en su vida había visto la nieve. Debió haberse sentido muy intrigado. ¡Gracias, Jorge! No sabía por qué tardabas tanto, Jorge. Hay una taza de chocolate caliente esperándote. ¡Los veremos luego! ¡Sí, claro! ¡Adiós! En ese momento supo exactamente cómo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Temo que mañana hará aún más frío. Lo siento, pero hoy dormirás calientito. ¿Adiós? ¿Más frío mañana? Era lo que estaba esperando. ¡No olvides tu gorro! ¡Suscríbete! Su plan había funcionado. Tenía un juego de bolos de hielo. Por fin se estaba divirtiendo. Luego Saltarina hizo algo... inesperado. Al principio, Jorge pensó que las ardillas odiaban los bolos. Pero Saltarina sólo quería las nueces congeladas. Y ya está. ¡Nos vemos! ¡Maldita! ¡Suscríbete! Tengo un поato. ¡Suscríbete! 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 Jorge y Saltarina jugaron hockey de nueces hasta la puesta del sol Luego se preparó para el día siguiente Y en la mañana salió muy abrigado No necesitarás gorro ni bufanda, hoy hace calor Era un día perfecto, parecía que el invierno sí era divertido Excepto que ahora no hacía frío como para congelar algo líquido Tanto trabajo para inventar cosas divertidas y todo para nada El invierno era como una montaña rusa de sorpresas Tan pronto empezó, dijeron que hoy caerá una tonelada de nieve Bueno, por suerte compré una pala Tal vez inventar no había sido en vano Le ayudó a superar la aburrición del invierno hasta la primera nevada Jorge, se está metiendo la nieve Sí, el invierno es una montaña rusa Y los monos aman las montañas rusas ¡Poca a boca! ¡Detente! ¡Ven! ¡Ay no! ¿Y ahora cómo regresaremos? No podemos navegar un trozo de hielo ¡Vaya! ¡Una ballena jorobada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tormenta de nieve! ¡Jorge! ¡Vamos a tierra firme! ¡Jorge! ¡Hay que resguardarnos de la ventisca! ¡En esa cueva! Necesitamos más protección Bien pensado, Jorge Apilaremos nieve y hielo para improvisar un iglú Ahora hay que esperar A que pase la tormenta Nave de investigación Zebra a estación de hielo Alfa Una leve ventisca podría golpearlos Deben permanecer en la estación No salgan a la tormenta ¿Hay alguien ahí? ¡Ayúdame, Jorge! ¡Oye! ¡Ya pasó la tormenta! Subamos ese montículo para ver dónde estamos ¡Ahí está la estación! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Los pingüinos barbijos! ¡Los encontramos! ¡La cámara! ¡Espérame! ¡La cámara! ¡Jaja! Ahora que Jorge tenía la cámara, podía sacar las fotografías de la profesora Wiseman. ¡Miren! ¡Sus nidos! Encontraron la isla donde se aparean. Por eso no los habíamos visto este año. ¡Estupendo trabajo! ¿Cómo los encontraron? ¡Haremos lo mismo cada vez que vengamos! Bueno, primero, un mono tiene que tirar la cámara al agua. ¡Ay! Por fin la camioneta está lista. ¿A dónde la llevaremos para probarla? ¿A la playa? ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué no? Tal vez los Rankin Civil quieran acompañarnos. ¡Ah! ¡Ah! Siempre lo he dicho. Nada tan refrescante como la brisa del mar. ¡Y surfear! ¡Oh! ¡Mira toda esta arena! ¡Imagina cuántas chimeneas podemos hacer! ¡I Ali! ¡Mira los cantes de鹿! ¡Suscríbete! En eso, Jorge recordó cómo se hace un castillo de arena. Podía moldear la arena sin hacer bolas. Hola, Jorge. ¿Estás haciendo un castillo más grande? ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Un muñeco de nieve de arena! ¡Qué gran idea! ¡Oh! En la granja nunca vemos gusanos tan grandes. No, porque estos son cangrejos. ¿Qué? ¿Nunca los habían visto? No creo que sea su primer viaje a la playa. ¿O sí? ¡Claro que no! Estuvimos aquí hace... no más de cuarenta y seis años. Cuarenta y nueve. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¿No adivinas? ¡Un muñeco de nieve! Un muñeco de nieve tiene brazos de ramas. Y necesita escarbón para su sonrisa. Oigan, sé dónde encontrarlos. Vengan conmigo. ¿Por qué no? Hagamos un muñeco de nieve. ¡Miren! ¡Aquí están sus brazos! ¡Y aquí está la nariz perfecta! Y esta alga nos servirá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, parece invierno en el día más caluroso del año. Jorge, este muñeco de nieve no se derretirá nunca. ¡Vaya! ¡Qué agradable y refrescante lluvia! ¡Auxilio! ¡Salven al muñeco de nieve! ¡Deprisa! No pudimos evitarlo, Jorge. Pero alégrate. Ayudarte a ser tu muñeco de nieve nos mantuvo frescos. Es cierto. La brisa, el océano y la lluvia me hicieron olvidar esta ola de calor. ¿Ah? ¿Es verdad? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy listo! ¡Espera, Jorge! Jorge no olvidó lo divertido que fue hacer un muñeco de nieve en la playa. Pero en un helado día de invierno, todo lo que necesitaba era arena. Hacía un poco de frío para hacer esto y era demasiado trabajo. Tanto que había deseado pasar la noche en un iglú. Y quizás aún podía. Podía construir su iglú dentro de la casa. Uno más pequeño. Ahí estaba caliente. Tenía que bajarle al termostato para que su iglú no se derritiera. Está helando. Debí haber apagado el calentador. ¡Guau! Sí está apagado. Por eso hace tanto frío. ¡Mmm! ¡Son las siete! ¡La medalla es mía! ¡Au! ¡Lo hicimos, Jorge! ¡Oh, oh! ¿Jorge? ¡Ah! ¡Hola, Bill! ¿Estás sentado? ¡Ah! ¡No! Oiga, no quiero alarmarlo, pero Jorge no está en su iglú. Tranquilo. Debe estar arriba en... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Jorge! ¡Ah! Jorge, ¿por qué hay un iglú derretido en la estancia? ¡Ajá! Sí, tenías frío afuera. Así que, ¿construiste un iglú adentro? ¡Ajá! ¡Mmm! Tiene sentido. Para un citadino. ¡Jejeje! ¡Ah! Me enorgullece darle a Bill su medalla del campamento de invierno! ¡Qué bien! ¡Guau! Listo. Y ahora, Jorge y yo queremos invitar a todos a un pequeño festejo. ¡Ah! 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 ¡Qué bonito suele ser, Jorge! El iglú de Jorge era muy frío para dormir, pero adecuado para una fiesta. Oye, Jorge, ¿tendrás un hielo para mi ponche? ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Gracias! Y ese fue el principio del Club Social del Iglú del Mono. Abierto los fines de semana hasta que se derritió en la primavera. A veces es difícil explicar qué hace que algo sea realmente gracioso. ¡Ja, ja, ja, ja! Y a veces no lo es. Y fue cuando decidí vestirme de amarillo. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah, eso? Ese es mi puesto de limonada. Un verano compré un balón nuevo por poner ese puesto. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo cual me recuerda, Jorge, que si tienes sed, ahí hay limonada que acabo de hacer. ¡Ay! Cuando regrese, tendré una deliciosa y helada limonada. ¡Pórtate bien, Jorge! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, el pantalón corto me lo dio mi abuela! Jorge no estaba pensando en ningún pantalón corto. Necesitaba un balón nuevo. Y si el hombre del sombrero amarillo lo había obtenido con un puesto de limonada, también él podría. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Jorge! ¡Uy! ¡Qué calor hace! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Quieres esta caja? ¡Claro! ¡Llévatela! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge ahora tenía su propio puesto de limonada. ¡Había sido fácil! ¡Uf! ¡Vaya que hace calor hoy! ¡Oye! ¿Eso es limonada? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Pero no puedo beberla toda yo solo! ¿No tienes algunos vasos? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue siendo mucho! ¿Qué tal si... Eso es. Así es una cantidad razonable. Jorge no sabía que podía convertir un vaso de limonada en dos. ¡Deliciosa! Déjame redituarte con algo. ¡Pero qué gran negocio! ¿Por qué no todos ponían un puesto de limonada? ¡Aquí tienes! ¡Gracias! No estaba seguro de tener éxito, pero no se iría mientras tuviera limonada. Jorge no hablaba perro ni gato. Pero reconocía una súplica. No podía darles mucho, porque con esa limonada conseguiría un balón. Pero Charqui y Ñoqui no conocían el plan de Jorge. Ellos tenían sed. Ah, quiero una limonada. Mejor no ¿Puedo darte un consejo? A nadie le gusta una limonada, la mida ¿Cuántas cafeteras han comprado hoy? Ya he envuelto 15 ¡Ah, ahí estás! Te he buscado por todo el almacén Jorge quería seguir jugando con las envolturas Pero tenía que llevar ese pantalón a casa Disculpe, sí Jorge no se había ausentado mucho tiempo Pero cuando regresó, el regalo había desaparecido Gracias por recoger mi pantalón Sé bien lo curiosos que son los monos Así que guardé el regalo Eso te quitará la tentación Pero ocultar el regalo solo incrementó la curiosidad de Jorge Jorge no se había dado cuenta que la pared estaba envuelta Parecía que tenía envoltura sobre envoltura Tal vez había 100 capas de envoltura debajo ¿O no? Cuando llegó al final, Jorge trató de volverlo a poner Pero no se podía Luego pensó en el baño perfecto para el cumpleaños de la profesora Wiseman ¿Y mi obsequio? En un momento ¿Eres tú, Jorge? Lávate las manos antes que llegue la profesora Wiseman Y por favor, saca el tazón de su fruta preferida para que lo vea No te saldrás con la tuya No te lavaste Esta mano está pegajosa Muy bien, ahora... ¿Pero qué le pasó a mi baño? ¡La profesora Wiseman! ¡Ocultemos todo esto! Hola, Jorge ¿Todo en orden? ¡Oh! ¡Ahora! ¡Estoy con usted! ¡Le traje su fruta preferida! ¡Pruébela! ¿Es una... mandari-banana? No puedes ponerle cáscara a las frutas, solo a la naturaleza Por otro lado, la naturaleza no hace mandari-bananas Lo siento, es que... ¡Feliz cumpleaños de Jorge y mío! Ay, ¿para qué se molestaron? ¿Quieres ayudarme a abrirlo, Jorge? ¡Oh! ¡Guau! Nunca hubiera imaginado que había una caja tan grande ¿Por eso lo envolvimos así? ¡Es mi sinfonía preferida! ¡Lo recordaste! Gracias, la escucharemos a la hora de la cena Permítame ayudarle Jorge decidió comer algo Porque esto iba para largo Un soleado día en el campo Perfecto para que Jorge pudiera navegar Su bote de juguete Hasta un capitán de bote de juguete puede enfrentarse al mar en su estanque favorito Los capitanes no lloran, reparan sus botes O recurren a un amigo para hacerlo Se lo tendré listo mañana a primera hora, capitán Y faltando 10 segundos para la primera hora del día siguiente Justo a tiempo Aquí lo tienes Listo para navegar Jorge corrió de nuevo al estanque a navegar Ahora que tenía bote, no había estanque Y el arroyo era un hilo de agua ¿A dónde se había ido el estanque? No encontró su estanque, pero sí un extraño muro en el arroyo Eso le había pasado al agua La había contenido ese muro Hola Jorge, ¿buscas a la familia de castores? Los castores construyeron esa presa para hacer este estanque Pero tú no ves castores en la ciudad, ¿o sí? Sí, son castores trabajando en el bosque Ya los fotografié No te les acerques mucho o se molestarán ¡Adiós! ¿Esos eran los castores? Jorge trató de decirles que el agua se llevaba sus ramas ¿Se habrá acercado mucho? Si no querían que los viera, navegaría su bote Si no compartían su estanque Él haría el suyo Solo tenía que construir una presa igual Debe haber una forma más fácil de conseguir madera La madera de la señora Renkin ¿Te estás divirtiendo con tu bote? Oh, quieres la madera que sobra Tómala Leslie te ayudará a llevarla en la carreta Ya tenía madera ¿Qué más necesitaba para detener el agua? Bebe, esto te calentará Jorge pensaba en dos cosas Hola En el delicioso chocolate Y que se estaba dando por vencido ¿Cómo puede un mono divertirse cuando todas sus cosas se congelan? En ese momento supo exactamente cómo Pueden estar dando por vencido Es un отделio con el heladero No, 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 no No, no, no No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al principio, Jorge pensó que las ardillas odiaban los bolos. Pero Saltarina solo quería las nueces congeladas. ¡Suscríbete al canal! Jorge y Saltarina jugaron hockey de nueces hasta la puesta del sol. Luego se preparó para el día siguiente... Y en la mañana salió muy abrigado. No necesitarás gorro ni bufanda. Hoy hace calor. Era un día perfecto. Parecía que el invierno sí era divertido. Excepto que ahora no hacía frío como para congelar algo líquido. Tanto trabajo para inventar cosas divertidas y todo para nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El invierno... Era como una montaña rusa de sorpresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez inventar no había sido en vano. Le ayudó a superar la aburrición del invierno hasta la primera nevada. ¡Jorge, se está metiendo la nieve! Sí, el invierno es una montaña rusa. Y los monos aman las montañas rusas. Había dos cosas que convencían a Jorge de darse un baño. Burbujas y resortes. La rana más increíble que ha existido. Y la mejor productora de burbujas que Jorge ha conocido. Un baño no sería un baño sin ellas. Me pregunto de quién podrá hacer esto. ¡Jorge! ¡Ya encontré tu bote! En la nevera. En la nevera. Jorge, si fueras más cuidadoso con tus juguetes, no perderías tantos. ¿Listo para ir al parque? ¿No te da gusto haberlo encontrado? ¡Oh! ¡Jorge! ¿Que qué? ¡Jorge! ¡Ah! Charkey también quería jugar en el lodo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Jorge. Jorge, ¿qué tal si vamos a casa por algo de comer? ¿Por qué no te lavas las manos antes de irnos? Podríamos estar todo el día haciendo esto. Puedes lavarte en casa, Jorge. ¡Está bien! ¡Jorge, la comida está! ¿Lista? Jorge, tienes que lavarte antes de comer. Date un baño rápido. Te espero. Solo había dos cosas que convencían a Jorge de darse un baño. Bueno, burbujas y... Y... Resortes la rana. Jorge no sabía dónde podía estar. ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Por qué tardas tanto? Luego ordenarás tu habitación, después de lavarte y después de comer. Adentro. Entiendo. Quieres que te lance como un bote nuevo. Muy bien. Entonces, ¡aquí vamos! ¡Bote al agua! ¡Me haces cosquillas! ¡Jorge! Ya sé que te bañaste en la mañana, pero estás lleno de lodo. Te divertirás con las burbujas. ¿Ves? De ninguna manera se daría un baño sin resortes. Que tenía que estar por ahí. ¡Jorge! Y de ninguna manera Jorge iba a admitir que había perdido otro juguete. Tenía que estar en la casa. ¡Jorge! 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 ¿No vas a darte un baño? ¿Te darás un baño en la noche? ¿No lo sabes? ¿Mañana? ¿Jamás? ¡Jorge! ¡No puedo vivir con un mono lodoso en el departamento! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien. Jorge, olvídalo de darte un baño. ¿Qué tal si le damos un baño a tu camión? ¡Ay! No te importa que lave mi auto en lo que lavas tu camión, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! A Jorge le encantaba hacer burbujas donde fuera. No necesitaba una tina. Una palangana con agua y jabón era suficiente. Eran tan ligeras y brillantes y llenas de aire. Pero hacer burbujas le recordaba a resortes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Todo limpio! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja! ¡Ay! ¡Hola, chicos! ¡Qué bien te besó hoy, Jorge! Bueno, al menos tu mitad derecha sí. Creo que alguien necesita medio baño. Ay, quisiera. Pero Jorge no quiere darse un baño. No lo entiendo. Tal vez Jorge siente que ya es muy viejo para un baño. ¡Por supuesto! ¡Eso es! Ay, mi pequeño mono está creciendo. Ahora sé exactamente qué hay que hacer. ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos adentro! ¡Uy! Gracias, profesora Weisman. Es una genio. Pues, sí. Ya entendí tu problema con el baño, Jorge. Y estoy de acuerdo. Es hora de que empieces a darte duchas. Abre la llave, Jorge, y ve lo que pasa. ¡Jorge! ¡Jorge! Bien. Ay, ¿qué haré? No quiere baño, no quiere duchas. Necesito ir a caminar y no pensar en problemas por un momento. Pero a veces, no pensar en algo es más difícil de lo que uno cree. ¡Burbujas! Tal vez... Por casualidad, Resortes estaba cerca. ¡Hola, Betsy! ¡Hola, Steve! ¡Hola! Se veían bien las burbujas. Pero ella no era una rana de plástico. ¡Hola, Jorge! ¿Nos ayudas a bañar perros para sacar dinero? Ajá. Sí, Jorge. Ayúdales. Hay agua, burbujas y también... ¡Jabón! ¡Oh! ¡Claro! Jorge me ayudará a hacer burbujas para atraer a clientes sucios. Jorge pensó que el marco triangular estaba roto. Pero le encantaría una burbuja cuadrada. También a mí me engañaron la primera vez que las hice. No importa qué forma tenga el marco. Siempre salen redondas. Las burbujas solo hicieron que Jorge extrañara aún más a Resortes. ¡Charky! ¡Eres más lodo que perro! Jorge, ¿me ayudarías? ¿Lavarías la pelota de Sharky? No te haría daño que te cayera algo de agua limpia encima. ¡Claro está! ¿El parque? ¿El lodo? ¿Charky? ¡Ay, no, no, no! ¿Te estás ensuciando más? ¡Jorge! ¡Espera! ¡No! ¡Está bien! ¡Nos vemos en la casa! ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Disfrútalo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Por qué antes no se habrá querido bañar? ¡Ajá! Antes no hubiera sido un baño, sin burbujas ni resortes. Ahí estaba toda esa nieve ansiosa de que jugara con ella. Pero era demasiado profunda para Jorge. ¡Hola, Jorge! ¡Ja, ja, ja! Seguramente un citadino nunca ha visto unos esquís. Es la forma más divertida de desplazarse en la nieve. ¡Oh! Tengo unos viejos esquís que puedo prestarte. ¿Quieres acompañarme? Era divertido. Jorge estaba esquiando como... como esquiaría un mono. Oye, ¿crees poder en esa colina? Con esquís, Jorge podía ir a donde fuera que hubiera nieve. O eso creía. No puedes subir una colina empinada así, Jorge. Tienes que... hacerla en zig-zag. Al detenerte, coloca tus esquís en ángulo para que no te deslices hacia abajo. ¡Sí, eso es! ¡Excelente, Jorge! Así es como se debe hacer. Jorge tenía una gran vista desde aquí. Podía ver las casas y las granjas. Y ahí estaba su casa. En eso pensó que ya tenía que regresar a casa, porque el hombre estaba preparando el chocolate. Y nadie puede resistirse al poder del chocolate. Ni siquiera el hombre del sombrero amarillo. No sé qué puede ser eso. Iré a ver de qué se trata, Jorge. Espérame aquí. ¡Ah! 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 Algo andaba mal. Se estaba alejando más de su casa. ¡Ah! ¡Hey, Jorge! ¡Acá estoy! No encontré lo que hacía ese ruido. Me voy a mi casa. Diviértete. ¡Ah! ¡Ah! Al menos era de bajada desde aquí. Estaría en su casa en segundos. ¡Ah! 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 Tenía que haber una forma de recuperar el esquí. ¡Ah! 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 Bueno, uno era mejor que ninguno. ¡Ah! ¡Estuviste increíble! ¡Me amo! No había forma de que Jorge regresara a casa sin esquís. Creo que le gustan nuestros zapatos. Y creo que quiere que se los prestemos para llegar a esa casa. Seguramente ahí vive. Le daré los míos. ¿Y cómo llegarás a casa? No puedes caminar en la nieve sin ellos. Llevémoslo en nuestro trineo. No, ya se nos hizo tarde y mamá se preocupará. No podemos dejarlo aquí. ¿Qué tal si primero llegamos a casa y luego le prestamos al mono los zapatos? Vivimos del otro lado de la colina. ¡Todos a bordo! Ahí está ese extraño ruido de nuevo. Deben ser otros niños deslizándose en alguna otra colina. ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¿Por qué no le dimos al mono los zapatos cuando estábamos arriba? Ahora tiene que subirla de nuevo. No puedo pensar en todo. ¿Y por qué no dijiste eso cuando estábamos en la cima? Lo siento, mono. ¡Adiós! ¡Adiós, mono! Jorge no se había dado cuenta de lo cansado que estaba. Hasta que trató de subir la colina una vez más. Lo único que lo animaba era el chocolate caliente que le esperaba. Ahora ya sabía lo que hacía ese ruido. Un cerdo perdido y friolento. Jorge estaba casi en la cima. El cerdo no se acercaba a él. No sabía si lo podría ayudar. No podemos dejarlo aquí. ¡Adiós! Jorge se preguntó cómo podía haberse perdido ahí un cerdo. Y lo más importante... ¿Cómo iba a poderlo bajar? Lo que necesitaba era un trineo. ¡Ja, ja! 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 ¡Ese chillido es inconfundible! ¡Es mi pequeño Mike! Se escapó anoche antes de la nevada. Nunca en su vida había visto la nieve. Debió haberse sentido muy intrigado. Gracias, Jorge. No sabía por qué tardabas tanto, Jorge. Hay una taza de chocolate caliente esperándote. ¡Nos veremos luego! Sí, claro. ¡Adiós! ¿Esquiar, deslizarse, salvar a un cerdo? ¿Chocolate caliente? Era el día perfecto para un mono. ¡Gracias! ¡Gracias!